Bueno muchachos, continuamos en Dragon Ball Z, acá que ahora nos dejamos el episodio pasado en el que bueno, tenemos que irnos, estamos en la pelea contra Vegeta, tenemos que irnos de aquí porque hay mucha, podemos cazar muchos destrozos, así que vamos a cambiar el lugar de la pelea a otro lado. El tema es que tengo poca vida, ¿saben? No sé cómo curarme por el mapa, no sé a qué lugar ir para curarme, a la comida no te curas, así que no lo sé. Lo que sí voy a hacer gente, va a ser esto, voy a venir aquí al personaje, voy a ver el tema de la pelea de superataque, vamos a darnos aquí un golpe fuerte y poder supremo para infligir más daño al enemigo aturdido, esas cositas que nos hemos mejorado. ¿Qué más? Nada más, tenemos también la conversión a Kaioken, recordarlo, y gente, vamos a curarnos, eh. Aunque antes también vamos a comer algo. Todas las alas de la tierra, no se puede vender esto, ¿qué es lo que es? Se van a prender superataques en la zona de entrenamiento, la sal, ok. Vamos a comernos esta. Ahí sí. Y antes de llegar nos vamos a comer una comida, ya, boys, para estar ahí, o pez. Vamos a comernos la comida. Cocina, estos son los platos preparados, estos son los ingredientes, solo, ¿saben? Salen así. La experiencia aumenta un 5% durante 3 minutos. La defensa aumenta un 2%, el ataque a cuerpo aumenta un 5% durante 3 minutos. Vamos a danos este, el que aumenta el ataque cuerpo a cuerpo. Y nos vamos a dar el que mejora la experiencia. A ver, si me lo doy otra vez. No, no, no mejora más. No es que mejore un 10%, ¿saben? Tengo la experiencia y el daño. Ya, vamos. Ok, esto debería ser un buen lugar. No gente o animales en sight. As Saiyans are worth as warriors as measured and judged at birth. Those with no potential like you are sent to inferior planets like this. Thrown away and forgotten like the garbage you are. Con suficiente trabajo y entrenamiento, incluso el garrillo puede superar a la elite. Esa es una sensación de humor que tienes. Estas a aprender la forma difícil que el esfuerzo solo no es suficiente para llegar a mi nivel. Con un poquito nos protegemos. Mierda. Vamos a... Vamos a cargar para mejorar nuestro poder. La verdad es que teníamos más daño, eh. Vamos a seguirle. Oh, tengo que pegarle. Perfecto. Oh, what? ¿Qué hice? Ah, claro, que todavía tenía el poder. Todavía es. Vamos a ver el Kaioken, a ver. Te mostró más poder que esto cuando te hiciste una mierda de Nappa. Me muestra tu verdadero poder. Solo recuerda. Te pediste por eso. ¡Claro! Pudrete, hermano. Cuidado. O sea, lo tengo que el Kaioken me quita... Me lo voy a sacar. Revertir. Claro. Cuando me está atacando él, yo tengo que revertir, ¿sabes? Oh, shit. Tengo que ganar, gente, ah. Me toca. Me toca. Le tocó a él ahora. Oh, shit. Perfecto, me toca a mí. Oh. No me preocupes. No me preocupes. No me preocupes. No me preocupes. Es mi turn ahora. No me preocupes. Vamos, estoy llegándolo ya a mi... A mi nivel de vida... Oh, vamos Estoy jugando bien gente ahora, eh Lo que pasa es que antes jugué una sin grabar esta parte Pues ya estaba grabando, pero no me salió Y me mató como tres veces, ¿saben? Por eso ahora me comí toda la comida y todo ¿Sabes? Oh, chido No voy a mentir Es 10 veces como estas que realmente me empujan Oh, what the fuck Mierda, me voy a morir ¿Qué es eso que está allá? Es mi turno ahora Antes no quiero perder, eh Oh, shit ¡Otra vez pesado! ¡Eres un pesado! ¡Mierda! ¡Está aturdido, eh! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Eso es! ¡Estás terminado! ¡No! 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 ¡Uf! ¡Es mi turno ahora! ¡Hidadadadada! ¡Está aturdido, eh! ¡Uh, lo esquive eso! ¡Hamehameha ahora! ¡Vamos! 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 ¡Voy con todo! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy en real problemas! ¡Esto es más difícil que pensaba! ¡Uff! ¡Gente! ¡Bien! ¡Somos de nivel! ¡¡Uff! ¡Damn predicador! ¡Irius! ¡¡Irrokey! ¡Anda entire planetas smithereens! C-C'mon, buddy! ¡No me fail! ¡Ciokan! ¡X3! ¡Ya no! ¡Vor a Kamehameha! No hay manera que tú puedes evitar mi arma de mi arma. Tú y esta planeta son tan buenas como el espacio. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Que moviliza temporalmente a un enemigo, Hame Hame Hano Y el Kien Sa Forma de un ladisco afilado con capacidad de rastreo Lo que facilita el impacto de los golpes Vamos a hacer el Kien Sa En vez del Kame Hame Hano El Tayo Ken lo quiero, eh Y voy a ver el árbol de super esto Ok, tiene poquitos Y tengo estos, ok, aquí aprendido Perfecto Ya, vamos a ver a Gohan ahora El Tayo Cuerpo del Bobo, 560 Eh, mira, más 26 Por 4 minutos y eso Quizás todavía sigue, ¿no? No tengo más para aprender aquí Tengo más enco, impacto de cuerpo y martillo meteórico Nace los enemigos al suelo a toda velocidad Daño de rotura de guardia alto Un golpe de cuerpo que destruye huesos Tiene un gran daño de turdimiento, perfecto Ayuda de super ataque, más enco Ayuda de super ataque, what, ¿y eso? Ah, bueno, está de aquí igual Conocimiento Conocimiento, vamos a darnos este Vamos a ver el árbol de super ataques Vamos a darnos este Perfecto A ver aquí, ¿qué hay? Más enco nivel 3 El impacto de cuerpo no me interesa Me interesa el más enco Sí, ahí sí Ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta enorme energía está creciendo aún más grande No creo que es la poder de mi papá que se ha crecido, ¿no? Se siente diferente Tiene que ser la poder de suelo Es la poder de suelo Hábero ¡Hurry, estamos almost there! C-Krylan C-Krylan W-What's that? Get down, Gohan Don't let him see us Hey Yajirobe Yajirobe Did you forget what that furry freak is? He's a Saiyan A Saiyan We know But if we can cut his tail off He'll revert back to normal Gohan Yajirobe, ven en frente y distracto. Voy a un abrir, y luego voy a cortar su cabeza. Ok. ¿Qué? ¿Distracto? ¿Estás de tu mente? Si, hombre, incluso si le corta a un tamaño, ¡está va a hacer que te descanse. ¿Vale? Parece que tengo algunos invitados. ¿Dónde están? Over here! Let go of my dad, you monster! Well, 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 if it isn't Kakarot's little brat! Yeah, my chance. Rictodesk! No way! Nice try going for my tail, but I can see right through you. No way! It can't be! Impossible! How did I not see him? I can't! No way! Insignificant trash! You're all dead! Do you hear me? No way! I'll start with you! Tell me what you can do! Come on! No way! No puedo tener apoyo, eh! Ráfaga de aquí! No! Cuidado! Protégete! Perfecto! Let's go! Wow! Estaba débil, eh! Estaba... Estaba muy débil el Vegeta. Siga- You little runt! You're going to wish you'd never been born! I'm gonna defeat you! Traylon, ven aquí. Necesito tu ayuda. Goku, ¿estás bien? Ahora es nuestra única oportunidad. Voy a... Voy a dar... Toda la energía, que se sienta de la tierra. ¿Qué? Krillin, grabé mi mano. ¿Como esto? Sí, lo has hecho. Y ahora, pon la mano y concentra la energía en una bola. Solo confía en mi. ¡Woo! Ahí está. Así que esto es el... ¡Eso es una bomba de espíritu! ¡Lo hiciste! Krillin, tienes que ir con eso. Tienes que ir. ¿Qué? Ok, lo haré lo que puedo. Dejadlo conmigo. ¡Vale! ¡Vale! No puedo atar a él si se mueve todo el lugar como eso. No usas tus ojos cuando lanzas la bomba de espíritu. Seguro la energía maldita con tu mente y libera el ataque. ¿Quién está ahí? Yo soy King Kai, el que enseñó a Goku la técnica de la bomba de espíritu. Recuerda, esa bomba contiene la esperanza de cada persona en el planeta. ¡Vale! 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 Vejte su energía maldita. ¡Yo puedo sentirlo! ¡Vale! ¡Yo puedo sentir su energía maldita! ¡Vale! ¡Ahí está! No se trata de nada. No se trata de nada. No te vuelves, Gohan. La bola no te puede soltar si no hay vio en tu corazón. ¡Ah! 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 ¡Gracias! Hemos hecho. Sí. ¡Hemos hecho! ¡ anos! ¡No! Oh, no! ¿Me está pensando que pudiera morir? ¡No se lo favorezco! ¡Su historia! ¡No! 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 ¿Qué? ¡No puedo mover! ¡Sí! No me acordaba de esa parte, hermano. No me acordaba que había sido así, la verdad. Tampoco me acordaba que Gohan había regresado a la Genkidama. Bueno, es que fue hace tanto. Pero bueno. No me acordaba cómo... Me acordaba que daba la Genkidama, pero no que Gohan la había regresado, ¿saben? Ahora está todo P. ¿Cómo puedo, el gran Vegeta, ser reducido a esto? ¿Dónde crees que vas? ¡No! ¡No! ¡No, Krillin! ¡Goku! ¿Qué? Me siento, pero... Just... Just let him go. Wait. ¿Estás en serio? Si nos vamos a dejar, él va a regalar su fuerza y volver a matar todos. Sé... Este... Este hombre mató nuestros amigos. Él vino aquí para matarte todos en el planeta. No, no, no. No, no. No, 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 no. Pero, por favor. No, no. Lo que estoy preguntando es malo. Es malo. Pero, hazme este favor. Dejame vivir, para que pueda luchar de nuevo en algún día. Ok, bien. Creo que si alguien tiene derecho a pedir eso, es tú. No, no. No, no. Si no fuera de ti, este planeta sería todo. Pero, si vamos a hacerlo, entonces tienes que arruinar con todo lo que tienes que ver cuando vuelves a la vuelta. ¿Lo tienes? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Yeah. No. 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 Por favor. Bulma, no te llores. En realidad, podría haber un camino para que nos traguemos a todos los que fue matado de vuelta, después de todo. ¿Qué? Los Saiyans vieron a Piccolo y dijeron algo sobre él siendo un Namekian. ¿Qué? Ellos decían que el Namekian home planet, el Namek, debería tener más poderosas Dragon Balls. Entonces, eso significa que si nos vamos a ese Namek lugar o algo, podríamos poder alcanzar nuestras manos en los Dragon Balls. ¡Hey! ¡Es mi, Goku! Sabes, en la lucha con Vegeta, hemos perdido muchos de nuestros amigos. Y con Piccolo fuera, no podemos usar los Dragon Balls para traer a nadie. Espera un segundo. ¿Hay Dragon Balls en el planeta Namek, el mundo de la casa de Kami? ¿Cómo van a llegar ahí? Estén acostumbrados para el próximo episodio de Dragon Ball Z, el legendario Super Saiyan vs el Emperor Frieza. ¡No te pierdas! Y así, a un gran costo, Goku y los demás lograron repeler la amenaza Saiyajin. Goku, tras sufrir heridas graves, permaneció en cuidados intensivos. Por otro lado, Gohan logró recuperarse en tan solo unos días. ¡Hey! Gohan, un cuerpo saludable necesita una cantidad saludable de comida deliciosa. Deja que te prepare un manquete extra especial. ¡Wow! ¿De verdad? Espera un poco, ¿sí? Va a tardar un rato. Mmm, qué raro. Jugaría que vi esa receta que me dio por aquí. Me... me dio ahí. Vaya, qué mala suerte. Tenía muchas ganas de cocinarte algo delicioso. ¿Quién te dio la receta? ¿Podría pedírsela otra vez? Mmm... No tienes que hacer eso, Gohan. No hay problema, tengo muchas ganas de probar esa comida. Ah, bueno, en ese caso, esta es la persona que me dio la receta. Puedes encontrar a la persona de la receta en la aldea, Kaylin. De acuerdo, vuelvo enseguida. Enseguida vuelvo con la receta. Ten cuidado. Banquete. Dice... Los banquetes son platos especiales que ofrecen los mejores efectos de comida. Para preparar un banquete necesitas ingredientes y recetas. Los banquetes requieren de más esfuerzo para prepararlos que las comidas comunes, pero también otorgan más aumentos de atributos y efectos de comida. Mill es la única que puede preparar banquetes, ¿ok? Pero marcan la diferencia cuando se trata de fuerza. Así que asegúrate de pedirle que prepare alguno siempre que puedas. Intermedios. Los intermedios son periodos de tiempo libre entre las sagas de la historia principal. Puedes usar este tiempo para recoger objetos. Entrenar... Uh, entrenar, eh. O completar historias secundarias. También son una oportunidad perfecta para prepararte para lo que tendrás por delante. Claro, o sea, ahora me voy a preparar. ¿Cómo me voy a preparar? Obteniendo recursos para materiales, para comida. Obteniendo ingredientes para preparar comidas, platos, banquetes. Entrenando para aprender nuevas habilidades. Para mejorar los atributos. Obteniendo Orbe Z para mejorar aún más el tema de las habilidades. Para desbloquear más... Más habilidades tanto pasivas como activas, en fin. Vamos a utilizar este tiempo de la mejor manera, eh. Para terminar con un intermedio, habla con un personaje específico. Obteniendo la receta de la cocina excéntrica de la aldea Kilin. Mira, somos Gohan, hermano. Y estamos en nuestra casita, y ahí está. Eh, ¿y esto? Aquí está la milky chiquita. Yanchai Puar sigue entre los pasos de Goku, Bulma y Oolong. En su camino, al encuentro con Oxatán, quien tiene la escrita esfera del dragón, se toman con una jovencita que está siendo atacada por un dinosaurio. Si bien parece asustada, logra cortar al dinosaurio en dos con la cuchilla que tiene en el casco. Luego dispara un rayo desde el mismo casco y reduce al dinosaurio a cenizas. Así demuestra que Milk, la hija de Oxatán, no es un hueso fácil de roer. Casco de Milk, jaja, que OP. A ver, ¿y si abre la enciclopedia? ¿Tengo algunas mejoras o no? Sí. Tengo estas cuatro entradas desbloqueadas, así que son cuatro medallas de y una carta O, perfecto. Y nada boys, vamos a hacer algo diferente ahora, gente. Ahora es especial porque hemos terminado un capítulo grande, que es una saga, que es la saga de los Saiyajins, para pasar a otra saga, que es la saga de Freezer. Con lo cual estamos en un intermedio ahora entre la saga de los Saiyajins y la saga de Freezer, ¿ok? Por lo cual vamos a dejar el video hasta aquí, porque me interesa comenzar ya desde cero el siguiente episodio, no quiero mezclarlo unos con otros. Así que para que sea mejor, más entretenido, más ordenado, vamos a dejar hasta aquí este episodio. Y en el siguiente ya continuaremos con la saga de Freezer, haremos cositas en el intermedio, en fin. Y nos vamos a la misión principal y esas cosas. Así que nada, gente. No olviden dejar un like, suscribirse al canal, activar la campanita y nos vemos en el siguiente. Ha estado al pico esta capítulo. No me digan que no ha estado al pico. Creo que todos dejemos un like para apoyar la serie esta que está OP. Al menos a mí me está encantando. Espero que ustedes también. Bye bye.